Amigos, seguimos en nuestra jornada de entrevista desde el poste de los 1700 metros en el hipódromo La Rinconada. Seguimos conversando con los protagonistas y dice presente nuestro buen amigo Marcos Espinosa. El buen hijo vuelve a casa, Marquito, de nuevo compartiendo con toda la gran afición hípica que te sigue, te apoya semana a semana. Y por a través de las diferentes redes sociales la gente me pregunta, ¿cuál de qué de la mía de Marcos? No salió más a través de hípicos en línea. Bueno, algunos problemistas técnicos, sin embargo, ya pues resueltos. Estamos listos y preparados para seguir brindando buena información semana a semana desde el hipódromo La Rinconada. Marcos Espinosa, traqueador activo semana a semana, día a día. Bueno, abre cancha, cierra cancha, encargado de domar a los ejemplares. Bueno, de verdad que le pone un mundo a nuestro buen amigo Marcos Espinosa, hombre que verdaderamente conoce la condición de los ejemplares. Tu saludo para todos los aficionados hípicos, Marcos. Por supuesto, gala hípica de Caracas, semana de lujo, semana interesante, sin duda alguna. Vamos a ver qué información nos traes en lo que será la gala hípica de Caracas 2017. Buenos días, Guardi. Gracias por esta nueva entrevista. Y bueno, un saludo a todos aquellos seguidores de mi persona y a todos aquellos que realmente se suscribieron conmigo esta semana, que realmente pegaron seis, me imagino, el día sábado y el día domingo, con estos altos dividendos. El regalito de Meladura que pagó muy bien, las dos, como les dije, que tenía seguro, las dos válidas, tanto la sexta válida del sábado como la sexta del domingo también se dieron. Bueno, ahí está, pues una lluvia de grandes ganadores y buenos dividendos. Para esta semana sí le voy a dar otro regalito muy bueno, en la tercera carrera del día sábado. Este Cayo es Sotavento, Cayo va a reaparecer un lote más o menos posible de dominar y Cayo anda muy bien y lo veo como con carácter de fija para este fin de semana. Y como siempre, para la primera válida del día domingo, la yegua Flash Running. Para mí es una auténtica línea esta yegua, ya con el lote con el que se va a medir, es un lote que no es gran cosa y ella lo puede dominar. Flash Running es la primera válida. Ahí tiene la información ganadora de nuestro buen amigo Marcos Espinosa. Por cierto, Flash Running nacida, criada en Aras Los Amanes, uno de nuestros valiosos patrocinantes. Aras Los Amanes, criando con pasión y dedicación todos los allegados de Aras Los Amanes esperan triunfo. De esta yegua Flash Running, regalo de nuestro buen amigo Marcos Espinosa. Te hemos visto muy movido durante la semana, Marcos. Por supuesto, nos gustaría que brindes tu saludo a toda esa afición hípica, comentes tu número telefónico para la suscripción personalizada. Recuerden que Marcos Espinosa no solo te da las marcas, sino te orienta en lo que son las jugadas exóticas, el 5 y 6, el pool de 4, y son varios 5 y 6, hermano, que varios aficionados hípicos y las exactas. Bueno, de verdad, lo llaman el rey de las exóticas a nuestro buen amigo Marcos Espinosa. Bueno, se pueden comunicar conmigo al 0414-181-3737, 0414-181-3737. Y estamos seguros que estamos nuevamente con la fía de la sexta válida de este fin de semana. Celebrando los 28.000 seguidores en nuestra cuenta en Twitter, arroba guardi19. Y escuchen los comentarios de nuestro buen amigo Marcos Espinosa. Será hasta la semana que viene con más y mejor información a través de Ipicos en Línea.